La falta de un puerto de altura en la zona norte de Quintana Roo, aunada a la incertidumbre que durante meses provocó si se firmaba o no la ampliación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, provocó la caída de hasta 3% en las exportaciones de la entidad, principalmente hacia Europa. El agente aduanal Jorge Carlos López Mena subrayó que otra causa fue la zozobra que provocó el cambio de gobierno y lo poco claro del rumbo, pero sostuvo que las repercusiones no se pueden magnificar, sobre todo en cuanto al mercado del municipio de Benito Juárez, y dijo también qué es lo que más se importa. Yo creo que con un 5%. Bueno, en Cancún importamos de todo un poco y de algunas cosas mucho, pero importamos de este equipo de hoteles, insumos para hoteles, mucha ropa, artículos deportivos, para pesca, para náuticos. Lo que no importamos son zapatos, porque eso hace ya un año y medio nos quitaron esa posibilidad, pusieron aduanas especiales para importarlo. Pero aparte de eso, la gran mayoría lo importamos. Destacó que en los últimos años se ha dejado de depender del mercado de mercancías estadounidense, que poco a poco se ha ido sustituyendo por otros como el de China, principalmente debido a la diversificación de las importaciones. Algo de que ya hay más mercancías que se traen en Europa, cuando hasta hace un lustro, 90% de cosas proveían de Estados Unidos, que sigue siendo mayoría. Pero ya no tanto como antes, si es que sostuvo que esa diferencia se ha reducido y que actualmente es de 70% y 30% de otros mercados aproximadamente. López Menard recordó que está en construcción un parque industrial en Chetumal, cuya idea inicial es exportarse a los siete países de América Central, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y destacó que el proyecto tiene ya más de una década y que Puerto Moreno sigue a la espera por los ambientalistas, que se oponen a tragar el canal de acceso para permitir el ingreso de embarcaciones de gran calado. Nosotros podemos ser el puente entre Europa y entre Estados Unidos hacia Centroamérica, por falta de un centro, un parque y un puerto de altura. Pero aquí en la parte norte de Puerto Morelos es el puerto indicado. Nada más tiene un problema de calado, que eso es lo que habría que resolver. Yo pienso que a lo mejor podríamos mover un poquito Puerto Morelos para el sur o para el norte. Nosotros podemos ser el puente entre Europa y entre Estados Unidos hacia Centroamérica, por falta de un centro, un parque y un puerto de altura. Pero aquí en la parte norte de Puerto Morelos es el puerto indicado. Nada más tiene un problema de calado, que eso es lo que habría que resolver. Yo pienso que a lo mejor podríamos mover un poquito Puerto Morelos para el sur o para el norte.